A entretenimiento Tatán, estamos junto a Licores, el Rey, a Buses, Cortés, Flores, y hoy se suma, ya lo dijimos ya, nuestros amigos de Cielcom, ahí del pleno centro de Valle, en el paseo peatonal de Cuña Maquena, Eduardo López Cortés. Señoras y señores, ya comenzó a rodar la pelotita, comenzamos ya a disfrutar del fútbol, arriba, atento al portero Carrasco, Mario Arribas, la pelota pasó por arriba cerca, aquí en el estadio Iaquitas, cuidado que se viene el Trasandino, se viene Flores, tuvo que salir más el... Decirlo en la jerga popular, pero cuidado con ese ataque, cuidado con el Trasandino. Aquí se viene Trasandino, va cayendo en el área, va cayendo Cristian, ahí está Peñaranda con la zurda, la pelota iba para arriba, espectacular, el portero Carrasco, y la pelota arriba. ¡Feliz López! ¡Feliz López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!